¿Cuáles serían los requisitos para que la gente sea beneficiario de ese proyecto? Los requisitos son los mismos. Necesitas traer copia de factura, copia de los últimos dos pagos, copia de identificación y comprobante de domicilio. ¿Los horarios de atención? Estamos a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para servirles de lunes a viernes. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente ante este apoyo, este programa? Ha resultado muy bueno el programa. De hecho, llevamos ahorita una cifra superior al año pasado en cuestión de ingreso y sí la gente se está acudiendo. De hecho, la gente trata de aprovechar. Ahorita lo estamos tratando de hacer del condensamiento público para que la gente acuda porque sí no se había dado ese tipo de programa. ¿Consideran ustedes que es un apoyo también a la economía de la familia Guerrerense? Claro, totalmente. Hay muchos vehículos que tienen por una o por otra situación, comprendemos la situación económica que se está viviendo. Y si había mucho rezago en la cuestión de pago de tenencia, si hay mucha gente que está acudiendo, pues los invitamos a que acudan aquí a esta oficina para ver en qué se les puede apoyar, para que aprovechen este plan. ¿Se prevé algún otro programa que esté en puerta en coordinación con este de Borrón y Cuenta Nueva? Pues de hecho, como todos saben, ya vamos de salida en esta administración. Esto se hizo a petición del señor gobernador, entonces termina en septiembre y yo creo que difícilmente va a haber otra oportunidad esta. Perfecto. Interesante la información. ¿Algún mensaje para la gente que lo esté viendo? No, pues lo mismo que les había comentado. Ojalá y acudan aquí a esta oficina. Estamos en la mejor disposición de atenderlos, de tratar de agilizar tanto los trámites para evitar la pérdida de tiempo. Digo, estamos conscientes de que andan ocupados, de que tienen sus problemas, pero sí sería bueno que acudieran para aprovechar este programa. Tanto eso y tanto también lo que viene siendo las motocicletas entran en este programa para que se eviten infracciones y multas que a la larga salen más caros que venir a cubrir ahorita aprovechando este programa. Exhorto a la población a ser partícipes de este programa y recibir los beneficios de los pagos exentos.